Más claramente yo quiero que comprendas que solo impera negra tu decisión Y que yo puedo ser tu enamorado eterno Y que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas pues tu amigo soy Eso si no me pidas que en ti mire a una amiga que no lo puedo hacer No se trata de un beso que se hace en un momento y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada que tú puedes cortarla si te parece bien Que es lo que siente un hombre que piensa que ha encontrado su tipo de mujer